Muchas gracias a los señores pasantes Queremos agradecer a ellos Gracias a ellos está Wilson Gachapuri De Tengo Corazón Y su grupo Alice ¡Fuíbanse! 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 Maldita, desgraciada, me arruinaste Por tu carita bonita perdí todo Maldita, te quería como un loco Como te habrás reído tú de mí Y que te has creído Y tú que pensabas que iba a llorar, llorar por ti Pero me río, me río de ti Yo de ti, me río y poquita me río de ti ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? Salva Eso, eso, eso Esto es a mí, señores Que a ella le decimos Me río, me río, jajaja Como me río de ti, jajaja Me río, me río, jajaja Maldita, desgraciada, me arruinaste Por tu carita bonita perdí todo Maldita, te quería como un loco Como te habrás reído tú de mí Ya ella le decimos Y que te has creído Y tú que pensabas que iba a llorar, llorar por ti Yo de ti, no me río, me río, me río de ti Oye, mujer Yo de ti, me río, hipócrita, me río de ti ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Ey! ¡Huevanse! Y la calidad de estigma récord Sí o no, llegando Y que te has creído ¿Y tú que pensabas que iba a llorar, llorar por ti? Pero me río, me río de ti Yo de ti Yo de ti Me río, me río, hipócrita Me río de ti Me río de ti Me río de ti ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Ey! ¡Huevanse! ¡Sabor! ¡Huevanse! 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 ¡Suscríbete al canal!